El Ministerio de Salud autorizó la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 45 años. En Arauca Capital se habilitarán otros puestos de vacunación. A partir de la fecha, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante resolución, autorizó la vacunación contra el COVID-19 a personas mayores de 45 años de edad. En el municipio de Arauca se ubicarán otros puestos de vacunación. Es bueno informarle ya a la comunidad, a través de este medio, de que está la resolución 800 del 11 de junio de este año, donde por disposición del Ministerio de Salud amplía, ya entramos en la fase 4, donde amplía los rangos poblacionales y grupos poblacionales como tal. Como tú lo dices, Carlos, ya estamos en personas de 45 años en adelante, donde desde el día de ayer al día viernes, es decir, hasta el día 18, vamos a estar con previo agendamiento de la población de 45 años a 49 años. Y a partir del viernes ya comenzarían a libre demanda esta población a ser vacunada en nuestro municipio y nuestro departamento en general. Asimismo, hay otros grupos poblacionales que están autorizados ya a nivel nacional también. En cuanto a las edades, también tenemos que estar a la edad de 18 a 44 años, previo agendamiento o que aparezcan en la plataforma de vacunas con comorbilidades. Esta población que tenga alguna comorbilidad y que aparezca priorizado, puede ser vacunada. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que se ampliarán los puestos de vacunación en la capital araucana. La idea es, tenemos que hacerlo de extensión en los puestos de vacunación, ya que es muy probablemente que los puntos nos van a quedar un poquito cortos. Pero también hay que informar, Carlos, de que hemos tenido unos puntos donde la población no ha ido a vacunarse. O sea, por ejemplo, el Colegio Santander, el fin de semana estuvo habilitado prácticamente todo el fin de semana y fue muy poquita la gente que fue a vacunarse. Aprovecho para invitar a la comunidad de que se vacune, que perdamos el temor a la vacuna. La vacuna no es mala, hay que vacunarse para nosotros poder mitigar el contagio del COVID-19. Aprovechen los puntos de vacunación. La SGM Alvarado tiene tres puntos. Ayer colocamos un punto saletelital en Plaza de Mercado y Parque Caldas. Estamos pensando en esta semana también habilitar otro punto para que la población aproveche y se pueda vacunar. El funcionario dijo que en el municipio de Arauco existe suficientes vacunas contra el COVID-19 para la población que se autorizó. Sí, sí, hay suficientes vacunas. La idea es que aprovechen esas vacunas que tenemos nosotros. Por eso yo invito a la comunidad a que pierda ese temor, pero que se vacune. Hace dos meses estábamos nosotros añorando la vacuna de COVID-19. Hoy en día la tenemos en nuestro territorio, entonces aprovechemos la vacuna. El Ministerio de Salud es el encargado de realizar los grupos para vacunar toda la población colombiana y que deben estar registrados en las EPS con algunas morbilidades. Sí, a ver, el Ministerio está haciendo la vacuna en grupos poblacionales por quinquenios. Cada cinco años va bajando. Comenzamos en 80, ya vamos en 45, luego bajará a 40. Pero asimismo habilitó el grupo poblacional ya de 18 años a 44, porque ya nos habilitó 45. Ese grupo poblacional que tenga alguna comorbilidad registrada en su EPS y que aparezca registrado en mi vacuna podrá ser vacunado también. Al parecer, este fin de semana ubicará un puesto de vacunación contra el COVID-19 en la plazoleta de la Alcaldía Municipal de Arauca.